Netflix actualiza políticas, Rusia dice que los videojuegos son mala influencia y shows que eran de HBO Max llegarán en Roku y Tubi. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 31 de enero de 2023. Netflix actualizó sus políticas para especificar de qué manera podrás usar tu cuenta cuando refuerce las mismas políticas para evitar usos compartidos fuera del hogar. Las medidas no son sorpresivas y las cuentas que hagan uso de la misma conexión a través de la misma IP podrán usarlas. Netflix hará una revisión cada 31 días y de esta manera autorizará a las cuentas que accedan a su servicio desde el domicilio del titular. Con esto, tu expareja que te robaba el Netflix ya tendrá que ir a visitarte una vez al mes y conectarse a tu internet para así renovar su acceso y poder usar la cuenta en otro domicilio. Si tú sales de viaje, no se te bloqueará, pero si te ausentas de tu domicilio principal, podrás solicitar un código de acceso temporal para acceder a tu cuenta desde el nuevo domicilio. Paramount integró su canal de Showtime en su servicio de transmisión Paramount Plus con el nombre completamente sorpresivo de Paramount Plus con Showtime. Los canales de cable no se verán afectados, pero en los Estados Unidos la plataforma de streaming se cerrará durante este año. El plan básico con publicidad con Showtime cuesta $11.99 dólares al mes y el plan premium sin publicidad cuesta $14.99. El contenido de Showtime permanecerá sin publicidad en todos los niveles. Los planes de Panamount Plus Premium y Essential sin Showtime seguirán estando disponibles. Google planea integrar Microsoft 365 en Chrome OS a finales de este año. Esta integración ofrecerá un proceso de configuración guiada para instalar la aplicación web progresiva de Microsoft 365 y sincronizar OneDrive con la aplicación de archivos. Más detalles serán liberados con el lanzamiento durante los próximos meses. Mientras tanto, en Rusia, fuentes del Commerzant dicen que el gobierno ha empezado a prohibir jugar juegos populares debido a que estos tienen una mala influencia y están elaborando una lista de títulos que tienen mensajes secretos que te afectan de manera consciente y subconsciente. Varios expertos consultados por el Commerzant dicen que estas medidas afectarían a los desarrolladores locales y que los jugadores simplemente buscarán por medios no oficiales conseguir los juegos que quieren jugar. Pasamos a la noticia más importante del día y es que continuando con los servicios de streaming, Warner Bros. Discovery anunció que varios servicios gratuitos con publicidad ahora podrán ofrecer series anteriormente incluidas dentro de HBO Max. Los nuevos canales de Warner Bros. TV Reality, Warner Bros. TV Series y Warner Bros. TV Family ofrecerán shows que desaparecieron de la plataforma de HBO Max como Westworld, F-Boy Island, Raised by Wolves o The Time Traveler's Wife. Estos canales estarán disponibles tanto en Tubi como en Roku. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Ha sido fascinante el ver cómo las distintas apuestas de oferta de contenido han cambiado y no necesariamente debido a la preferencia de los usuarios. Claro, muchos dirán que la conveniencia de tener la oferta de películas en streaming al mismo tiempo que en salas de cine a un precio accesible es un mundo ideal, pero ¿qué ocurre cuando los ingresos no favorecen a quien produce todo este contenido? Cuando llegó Zaslav a Warner Bros. Discovery, muchos empezaron a criticar la manera en la cual estaba cancelando series, películas incluso que ya estaban terminada la filmación. Ojo, porque la postproducción no estaba terminada y el marketing es otro gasto aparte. Y también, bueno, las series que estaba sacando del aire y episodios que ya no estaban por ahí, por ejemplo, de Plaza Sésamo. Todos estaban pensando precisamente que estas medidas eran perjudiciales, pero a final de cuentas eran para ahorrar unos poquitos dolaritos porque tenían una deuda impresionante después de la fusión. Poco a poco se han estado viendo los movimientos hechos en esta empresa para poder ofrecer productos que sean más redituables y curiosamente la oferta de contenidos en canales gratuitos con publicidad llega como esta nueva opción. Cabe destacar que HBO Max, que es la propia plataforma de Warner, ya ofrecía planes de suscripción con publicidad más baratos. También tenemos unos planes que son únicamente para tu dispositivo móvil, que también es todavía más barato, pero la estrategia ahora se ve materializada de una manera muy particular porque tienen asociación con distintos canales de distribución. Entonces, también recordemos que hace algunas semanas HBO estuvo anunciando que precisamente series que se estaban produciendo en la división europea y que se fueron canceladas como Before Iners, una serie de la cual yo era gran fan, van a continuar la producción, pero en asociación con otras productoras y se van a distribuir en distintos canales dentro de Europa. Entonces, básicamente la pasamos de una cajita para la otra. Los nuevos canales de Warner que están enfocados en series, en reality shows y en televisión para toda la familia, sirven también como publicidad y promoción para el contenido y la propiedad intelectual del estudio. Si no puedes o no quieres pagar por el servicio premium, no te preocupes porque tenemos varios planes. Aquí tenemos algunas ofertas que tú vas a poder acceder sin necesidad de desembolsar algunos pesitos. Y esto curiosamente nos regresa a tiempos en los cuales la televisión más tradicional o incluso la televisión con cable pues parecía que eran opciones que debimos de haber abandonado. Ya fuimos a hacer la selección y pagar por lo que esto cuesta y tampoco nos gustó y estamos regresando a algo muy similar a lo que teníamos. Cabe destacar que la oferta de contenido para los canales gratuitos no se limita solo a lo producido por HBO. Tenemos a Discovery por ahí que tiene contenido como Discovery Channel, el Food Network, TLC, HGTV y los canales de cine y series de Warner Bros. Estos van a estar tanto en Tubi como en Roku y esto fortalece la oferta de estas dos plataformas. Y curiosamente, como mencionabas, se están convirtiendo básicamente en proveedores de cable de contenido. Eso de que el cliente tiene la razón, honestamente es algo que no tiene fundamentos y es algo que uno dice para que el cliente esté contento. En este caso, si se querían ofrecer cuestiones gratuitas sin publicidad, pues no era redituable. Y cobrar por el contenido en una plataforma no era sostenible. Entonces pasamos de la temporada en que el aumento de suscriptores era la métrica para seguir y todos se fueron para allá y ahora son los ingresos los que tienden a ser el principal indicador de éxito. Y en este caso, con un movimiento discreto, la oferta de Warner Bros. Discovery está más cerca de ti, ya sea que tú quieras pagar o que quieras que los anunciantes paguen por ella. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre las limitaciones legales de lo que puedes y no puedes hacer con tu cuenta de Netflix, revisa nuestro episodio 276 en donde hablamos más al respecto. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un magnífico martes.